Estamos con la destacada diseñadora Julieta Moncilla que ha sido elegida madrina de la escuela de modelos Franco Models. Hola a todos, acá estamos con los chicos en la primera clase de capacitación de modelaje junto a Gustavo Franco que están dando la parte de pasarela. Y bueno, muy contenta por ser madrina de este emprendimiento que junto a Data TV vamos a estar acompañando a las actividades y desfiles que se van a estar organizando en la ciudad capital.